Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy excelente y estamos en la parte número 2 de Medal of Honor Warfighter. Y bueno, estábamos en... Espera, yo soy Stamp. Estamos en esta misión. Y bueno, a ver, Alpha. ¡Ahí caí! ¡Wow! ¡Alar! ¡Madre! ¡Ah! ¡Monto! ¡Corre! ¡Corre! ¡No le puedo dar! Ok, ok, ok. Tranquilos. ¡Gracias! ¡Wow! ¿En serio? Ok, shot. ¡Ah! ¡Ay, eso es uno mal! Están en alguna especie de... ...de barbunera. O sea, ay no No manches Neta, está bien Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ya, ya caete Ve, ve, velo, velo Bien troncudo A manches A manches Bien troncudo Bien troncudo Bien troncudo Bien troncudo Bien troncudo ¡Ah, ya, por favor! Es verdad, está malo. Ok, ya, ya entré. ¿Qué peces? Va. Va a tratar de darle. Ok, ¿ahora qué? Ok, los sonidos de este juego están bestias. Para equipar el LPM. Ahí está. Uno, dos, tres. Un logro. Un logro. Qué chido. Por aquí. Ok. A ver. Cambio. Cambio. Recibido. Mantenemos posición. Podemos pasar por aquí. Movimiento dentro. Nos lo cargamos. Por donde. Ok. Bajamos. Ok, no de una fregada. Ah, ya. Qué diablos. Cómo se maneja. Cómo se maneja. Ahí. Cómo se maneja. Por favor Vamos por aquí Y a ver Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ah, son buenos No manches, no manches No te mueres No, bueno Vamos Vamos La verdad es que no me gusta mucho El como Movimiento de este tipo Que es como muy pesado No me No me agrada Pero bueno Yo creo que le vamos a parar aquí Y bueno pues Gracias por ver esta parte Ay, qué iba a decir Me da loco Bueno, ya saben Si quieren más Denle like Agréguenlo a favoritos Compártanlo Y recuerden suscribirse al canal Y pues ya saben Nos vemos en la siguiente parte Bye Bye